El segundo día de las elecciones para renovar el Congreso Nacional de Morena comenzó con altercados entre militantes, así como acarreo en distintos estados. En Gómez Palacio Durango, los simpatizantes afines a Marina Vitela, excandidata gobernadora, y Omar Castañeda, reventaron la elección con la destrucción de las urnas en el centro de votación. Además, los militantes se enfrentaron lanzándose las sillas y hasta mesas colocadas donde se llevaría a cabo la elección. En Toluca, Estado de México, usuarios denunciaron el condicionamiento de apoyos sociales para apoyar a los aspirantes Mario y Lisette Magno. Además, se les entregó un papel con los nombres de estos candidatos. Al inicio de la jornada en Zapopan, Jalisco, también se detectó a simpatizantes llegando en autobuses particulares en las calles aledañas al centro de votación. Mientras tanto, en Mérida, Yucatán, usuarios grabaron a decenas de militantes llegando en camionetas y camiones en la Colonia México. Bien, este es uno de los camiones que viene de Progreso, dice que es de Progreso. Vean cómo baja la gente, está la gente aquí caminando, véanla ustedes. Yo soy Paul Harry Jane, estoy con Ubaldo, con el coordinador general de convenciones de morenistas, y aquí estoy apuntando al parque de la Colonia México. Solamente dése cuenta cómo la gente tiene, hasta miren su paquete, sus papeles allá, de por quién van a ir a votar. Vean, ahí está, miren. Voy a aumentar la imagen de cómo ellos ya están viendo aquí hasta los documentos de por quién van a votar, véanlo. Véanlo, no es mentira. Chéquenlo ustedes. ¿Está preparado esto? Este domingo se llevó a cabo elecciones en los estados donde no gobierna Morena, Estado de México, Durango, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Querétaro y Morelos.